Para mí es una alegría contar con esta carta, por muchas razones, empezando por reivindicar el tipo de escritura, la falta de pudor para extendernos en los análisis, hacer textos que supuestamente poco van a leer, pero que siempre que salen generan ruidos por todos lados y terminan inscribiéndose en el lenguaje político argentino de un modo muy constante, con lo cual el tipo de texto me parece un enorme acierto. Creo que es de todas las cartas que hemos hecho, la carta que mejor y que más centralmente analiza los modos del macrismo, creo que es la carta que mejor analiza, bueno, no podía ser otro modo, quizá, aunque pudiéramos haber escrito un texto que enfilara por el mismo lugar, muchas veces lo discutimos, pero ahora que llevamos tantos meses de gobierno del macrismo, es un enorme análisis que creo que va a aportar mucho a los debates. Creo que también el texto, y mirándolo a la luz del último acto en el que participó Cristina, creo que este es un texto que habla muy bien, de una manera elíptica quizá, de aquello que dio el debate entre Eduardo Basualdo y José Nunes sobre el transformismo y el rol que tienen estructuras políticas de enorme peso en la política popular argentina y que hoy tienden a jugar un rol lamentable, de continuidad, pero bien planteado en el texto, como los inquilinos, no era esta la palabra, no recuerdo si alguno me recuerda, los pensionistas de la historia política argentina, y que puestos en esta clave, pareciera que este paso histórico en la Argentina era requerido, o uno de los pasos complejos, contradictorios, dolorosos, en los cuales se puede replantear, se puede plantear un rediseño popular de las viejas estructuras como ocurre con esta Cristina, que puede saludar como Raúl Alfonsín, que se puede poner la boina blanca y que puede retomar junto con otros referentes que han dado cuenta de toda esta necesidad, de la necesidad imperiosa, de un cambio profundo de las estructuras políticas, porque muy probablemente, se hablaba hace un rato de la necesidad de mayor autocrítica en el texto, creo que no es el rol de este texto, ese que hemos, casi culpógenamente, hemos puesto en todos nuestros textos, me parece que habría que pensar que sin la crisis que probablemente los símbolos populares de largo aliento y que han aparecido como sellos, que a veces se utilizan como sellos de goma o que, como pensionistas, los referentes de estas estructuras tienden a torsionar, a cambiar de sentido, o dentro de sus propias contradicciones históricas tienden a resaltar lo más retardatario de esas experiencias populares tan relevantes, me da la sensación de que el texto apunta a poner, y está en clave con los últimos sucesos políticos, apunta a pensar un necesario rediseño político popular de las experiencias. Horacio decía, hace mucho tiempo en una asamblea peligra a nuestros muertos, y esto implica, yo lo entiendo como peligra, el modo en que escribimos nuestra historia para poder pensar nuestro presente, nuestro rol político presente, y la proyección gravosa que puede tener un error grave en no ver estas cuestiones hacia el futuro, da la sensación de que la carta apunta en un sentido que permite abrir puertas para pensar que quizá, o efectivamente, un rediseño es tan requerido un repensar críticamente las estructuras y los modos de construir una alternativa, porque muy probablemente, y esto es contrafáctico, pero me animo a decirlo con todo el margen de error que esto tiene, muy probablemente si no hubiéramos atravesado y no estuviéramos atravesando una crisis del pensamiento popular, de las estructuras populares, muy probablemente hubiera sido posible avanzar en políticas y planes de gobiernos y planes y proyectos de mayor densidad, de mayor profundidad, si no hubiera una necesidad de pasar por este trance, ojalá no existiera esa necesidad, quizá hubiera habido otros caminos, pero lo efectivamente cierto es que esta crisis actual permite pensar que sin ella y sin repensar estas viejas herencias que han sido tan tergiversadas o que tenían la tergiversación dentro de su futuro posible, hubiera sido imposible pensar las transformaciones estructurales que todavía faltan y los procesos de pelea con una derecha tan inteligente y a la vez tan terriblemente torpe, porque ha abandonado, yo quiero decirlo, creo que la derecha argentina ha abandonado una vez más la posibilidad de ser conducción para ser solamente clase dominante y esto nos deja el margen para seguir pensando alternativas políticas con la suerte de que la última experiencia política no entró en crisis, no dejó el país prendido fuego, de hecho una frase muy interesante, si les pesa tanto la herencia devuélvanla y nosotros, a través de una relectura de nuestra propia historia dentro del campo popular, poder pensar cuáles son los nuevos caminos, las nuevas formas y las nuevas rearticulaciones para profundizar el camino popular de América Latina que no está muerto ni mucho menos. Yo quiero, si me permiten los que están coordinando la Asamblea, plantear una aprobación en general de la carta, porque creo que es un texto magnífico y después vemos las correcciones menores que el texto requiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!